Eres trending topic, libertad mingues box o box mingues o algo así. Eres el puto crack, tío. Bueno, tío, pues... Vale, eso para que te vengas arriba, cojones. No, no, estoy perfectamente, estoy totalmente animado, o sea, díselo a todo el mundo que estoy perfectamente y que estoy súper animado. Oye, ¿y estás orgulloso de lo que has hecho? Hombre, ahora te digo. Ya te digo yo que sí. Oye, no, pero si te dejan hablar, cuéntame algo más, tío. No, no. No, no te dejan hablar más. Venga, oye, pues un abrazo muy fuerte, ya sabes, cualquier cosa yo no hago otra cosa. De hecho, seguramente salgo esta noche para allá para estar por la mañana allí. Venga, un abrazo. Otro fuerte. Todo el mundo tranquilo que estoy muy bien, ¿eh? Venga. Y estoy perfectamente, anímicamente, perfectamente, vamos, que estoy muy bien. Venga. Todo el mundo, si puedes llamar a mis hijas otra vez. Sí, 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 no, en cuanto pueda ir contigo las llamo, es lo primero que hago. Venga, fenomenal. Oye, un abrazo muy fuerte y viva España.